Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén, amigos del grupo, no tenía pensado hacer este video, simplemente estoy trabajando en una casa que se está refaccionando para alquilar. Y justo estaba por utilizar esto, si ven lo que es, se conecta ahí en una garrafa, una bombona, acá en la punta tiene un accesorio, este. Bueno, es para, bueno, para diversos trabajos, pero básicamente lo estaba por utilizar para pegar membrana de aluminio. El tema es que justo empezó a lloviznar y con agua no se puede trabajar. Así que, bueno, aproveché a hacer este videíto, más que nada para saludar a los miembros del grupo, ya que hemos llegado a los 3.000. Bueno, básicamente les quiero agradecer por el aguante, espero que el grupo siga creciendo siempre de la misma manera, con respeto. Hay un grupo de administradores y moderadores que siempre están atentos a que no haya falta de respeto. Por ahí se nos escapa alguna publicación fuera de lugar, pero se elimina enseguida la publicación y al miembro. Y siempre hay un grupo de amigos que nos están acompañando desde los inicios y también nos ayudan reportando cualquier cosa fuera de lugar. Son los que más participan en el grupo. Si bien hay algunos que solamente entran para leer lo que se publica, otros que entran por una consulta y no vuelven a participar más. De cualquier manera, siempre hemos dicho que preferimos tener un grupo chico y ordenado y no un grupo enorme y que sean cabos. Entonces, estoy bastante acalorado, si me ven la cara un poco... Anduve, ayer estuve toda la mañana en la ruta trabajando, así que bajo el rayo del sol. Es que quedé bastante, quedé algo congestionado y con la cara así de este color, pero bueno... Cosas que pasan. Ahí se me ve. Tengo la piel más blanca. Un ratito en el sol me deja así. Me arde todo. Entonces, bueno... Les quería dejar saludos nada más. Y me voy a ir a tomar algo fresco porque, como pueden ver, estoy trampillando. Me arde la cara. Y ya que no puedo trabajar por la lluvia, voy a tener que buscar otra cosa para hacer. Más que nada eso. Dejarles un saludo. Que sigan igual. Pórtense bien. Y que tengan una buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.